hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy yo me encuentro aquí en el centro histórico de la ciudad de méxico estoy aquí caminando por la famosa calle república de colombia así podemos verla es por esta temporada de juguetes ya que aquí se vende todo tipo de juguetes muy económicos muy baratos y aquí estoy pues en la mera intersección con la calle del carmen estoy aquí pues en donde se conjuntan la calle de república de colombia o la del carmen y así podemos verla hay mucho que encontrar muy económico muy barato empezamos a continuar con este recorrido a un paquete en cuenta por ahí por ahí por ahí por ahí disculpe pañé pañé por ahí por ahí por ahí Gracias por ver el video.